Con permiso, maestra. Disculpe que interrumpa su clase, pero necesito que Octavio Pérez venga conmigo. ¿A dónde me va a llevar, señora directora? ¿Y quiénes son esos hombres? El señor Andrés es el papá de Iván y ellos son policías. Sí, es él. Él fue el que le rompió la pierna a mi hijo en el partido de fútbol. Exijo que se lo lleve preso. ¡Vamos, llévenselo! ¿Qué? No, yo no voy con ustedes. Estás detenido por lesiones en contra de tu compañero. Acompáñame, por favor. ¡No, no, no! ¡Maita, llévenme, Victoria! ¡Por favor, no deje que me lleguen! Ven para acá. ¡Señora! Ahorita, también. ¡Déjenme en paz! Yo no quiero con ustedes. Entonces, tienes 12 años. Sí, señor. ¿Le rompiste la pierna a tu compañero porque te cae mal? Buenos días, agente. Soy el papá de Octavio y el señor es mi abogado. Déjenos solos, oficial. Es una arbitrariedad que un niño de 12 años esté detenido, señor oficial. Exijo su liberación inmediatamente. No, abogado. Existe una nueva ley de adolescentes donde un joven de 12 años puede ser ya sometido a proceso. Pero mi hijo no es un delincuente. Nadie dice que lo sea, señor. Solo queremos averiguar si Octavio actuó con dolo. Por supuesto que no lo hizo a propósito. Era un partido de fútbol, un juego de niños. Estas cosas suceden todo el tiempo. Que me conteste él. ¿Le rompiste la pierna a propósito a tu compañero? El abogado tiene razón. Fue un accidente y no lo hice adrede. Así es el juego del fútbol. De contacto, de golpes y patadas. Fue un accidente. Si fue un accidente, ¿por qué sigue detenido mi cliente, señor agente? Usted le está privando de su libertad y eso es un delito mucho más grave. Así que, por favor, le exijo que libere a Octavio en este momento. Está bien. No tengo de qué acusarlo. Me parece que su hijo necesita ayuda psicológica para el manejo de su violencia. Debe buscar ayuda profesional. Se lo pueden llevar. Vámonos, Octavio. Gracias, señor. Muchas gracias, abogado. ¿Cómo que se están llevando a este criminal? No le voy a permitir que le hable así a mi hijo. Yo le digo como yo quiera. Porque su hijo es un criminal. Por su culpa, mi hijo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y no sabemos si vaya a quedar bien de su pierna. El médico nos dijo que se olvidara de volver a jugar fútbol. Y todo por culpa de su hijo. No lo hizo a propósito. Estaban jugando. Y en el fútbol ocurren los accidentes todos los días. No, su hijo lo hizo a propósito. Le destrozó la vida a mi hijo. Él era una promesa para el fútbol. Se estaba preparando para entrar a las fuerzas básicas del equipo América. Y ahora su sueño se acabó. Gracias a su hijo. No, lléveselo. Aunque ya mucho daño ha causado. Lléveselo. Ay, bendito Dios. Y la Virgen de Guadalupe, que estás bien, mi hijo. ¿Te hicieron algo en la delegación? No. Seguro debes venir con mucha hambre. Ven, ven, para que comas. Ven. No, suegra. No lo apapache ni le haga tanto circo como si hubiera hecho algo que deberíamos castigar. Estás castigado. Ve a tu cuarto. Que por nada te llevaron detenido a la delegación. Pero, mamá, yo no hice nada. ¡Cállate! Te dije que te fueras a tu cuarto. ¡Ándale! ¡A tu cuarto! ¡Ey, chiquita, chiquita! Me destrozó la vida a mi hijo. Él era una promesa para el fútbol. Y ahora su sueño se acabó. Octavo. Hijo. Te traje algo de comer. No tengo hambre. Octavo. Ahora que ya no estás en peligro en la delegación, ¿me puedes decir la verdad? ¿Golpeaste a tu compañero, Adrede? Pero sin mentiras, Octavio. Si quieres que confiemos en ti y que te escuchemos, tienes que ser sincero. Bueno, pa. Es que sus amigos le pegaron a mis amigos. Un día llegó Saúl todo golpeado y se lo agandallaron entre tres. Luego, Iván le bajó la novia a mi amigo Eric. Él se lo merecía. Se merecía un castigo por Gandaya. Entonces es cierto. Existe a Adrede. ¿Por qué, Tavo? ¿Por qué? Porque yo sí puedo castigarlos porque estoy grandote. Te decepcionas. Ahora te decepciono cuando antes no existía para ti. Tú eres el que me decepciona, papá. Que solo te me acercas para regañarme y decirme de cosas. Me decepcionas, papá. Te voy a dar una lección que jamás vas a olvidar. ¿Qué vas a ver? No lo he leído. Hola. Vámonos. Vámonos. ¿Qué le pasó? Esto es para que te des cuenta que a los que tú consideras tus amigos no lo son en realidad. Solo te usaron por tu fuerza, por tu tamaño. Date cuenta que tienes que cambiar. No puedes seguir así, Octavio. ¿Para qué me dices todo esto, Luisa? Porque me importas. No es cierto. A yo no le importa a nadie. Solo a mi abuela, Celia. Y a mí. Es verdad. Me importas mucho. Eres la única chava que es linda conmigo. Ojalá siempre estuvieras a mi lado. Contigo me siento feliz y sin problemas. Siempre voy a estar contigo, Octavio. Pero tienes que cambiar. Tienes que cambiar. ¿Qué hacemos aquí, papá? Vas a tener una pelea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me vas a poner a pelear con ellos? Sí. Vamos a ver si así se te quita lo gandalla. A ver, suel las manos. Pero nada, Octavio. Está más grande que yo. ¿Y eso qué? Eres un gandalla, ¿no? ¿Ya está, profe? Falta, por favor. ¿Qué te pasa? Listo. Señor, no, no. Fuera. Dale. Sube la guardia. ¡Fuera! Ay, pero ¿por qué no llegan? Ay, tranquila, suegra. Relájese. Samuel sabe lo que hace. No, no lo sabe. Válgame Dios, pero... Pero viene bien golpeado, mijo. Ay, mi amor. Mira cómo traes el ojo demorado y tu labio todo reventado. No me toquen. Déjenme en paz. Los odio. Los odio a todos. Y a ti, papá. Porque te la pasas en el trabajo y nunca tienes tiempo para mí. Y cuando te necesito, nunca estás. Y tu mamá, ni siquiera me tomas en cuenta. Te la pasas encerrada en tu cuarto viendo la televisión y tus películas son más importantes que yo. Acepten que no les gustó como hijo. Porque para la única que existo, es para mi abuela. Acepten que no soy lo que esperaban. Acepten que no me quieren. Si sí nos gustas como hijo. ¿Cómo dices eso? Eres nuestro hijo. No, no es verdad. Hubiera preferido no tenerme. ¡Los odio! Tavo tiene razón.